de cumpleaños, celebración 25 y listo de ser. Invitado más que especial, Gaspar Contreras. Bienvenido nuevamente. Nos encanta tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Gaspar? Me encanta venir bien. Muy contento, muy feliz. Muy feliz. Muy feliz, como siempre. Ayer fue el Día Internacional de la Felicidad. Y si hay alguien para hablar de este tema, por supuesto es Gaspar, porque viene a contarnos sobre este reporte anual que se hace. Es verdad. ¿Quiénes son los países más felices e infelices, está bien decir, o menos felices? ¿Menos felices? Menos felices. Ahí está. ¿Existe un reporte anual? Existe un reporte anual todos los años para el 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Felicidad, como decías al principio. Naciones Unidas presenta cuáles son los países más felices y los menos felices del mundo. ¿Y en qué se basan? ¿Para decir que un país es feliz o no? Está bueno porque se basan en conceptos, no desde el positivismo, sino en conceptos sobre el acceso a la salud, el acceso a los servicios públicos, la transparencia en el gobierno, la sensación de transparencia en el gobierno, la calidad humana, la fraternidad en cada una de las comunidades. No sé si se recuerdan, el año pasado cuando presentamos el informe 2021, decíamos que justamente por el tema del COVID, Naciones Unidas había hecho mucho foco en el tema de la contención social en cada una de las comunidades. Y el año pasado, ¿quién había sido el país más feliz del mundo? El año pasado, este año y los últimos cuatro años, viene liderando Finlandia. ¡Y otra vez ganaron! Finlandia, Finlandia, Dinamarca, Noruega. ¡Qué felices son! Todos los países de los Países Bajos, valga la redundancia. Tenemos que ir a conocer. Hay que conocer. Para ser feliz. Tengo una amiga, Iván Alajar, una colega dominicana, que hizo justamente un documental conociendo los países más felices del mundo. Se las recomiendo. Mirá, ¿y su experiencia fue así? ¿Puedo acreditar que fue así? Sí, se sintió bien. Realmente, a ver, el tema de la seguridad, el tema de salir y sentirse seguro, el tema de tener un acceso a la salud pública, el tema de sentir que relación directa con el que te estás recibiendo como turista, influyen en los distintos factores para... Sí, como esa garantía de las necesidades básicas. Y destacar esto que decías de la confianza en las autoridades y demás, porque vivir con esa incertidumbre también de qué va a pasar es duro. Bueno, nosotros como argentinos lo conocemos mejor que nadie, ¿no? Pero tengo una buena noticia. ¿En serio? ¿Qué pasa? Con respecto a lo que dicen de los argentinos, por primera vez en seis años Argentina... Los últimos dos años Argentina había bajado mucho en el ranking. Anteriormente se había estabilizado y por primera vez en seis años Argentina subió... ¡Subeo! ...doce escalones. ¡Vamos! Somos el país número 56 en el índice de felicidad. ¿Cuántos son en total? 182. Bueno, no estamos tan lejos. Estamos por arriba de la media. ¿Y el último, si tenés ese dato? Son, mirá, acuérdense que los análisis del World Happiness Report son a año vencido. Ajá. Sin embargo alcanzaron a medir algo en Ucrania, Ucrania está liderando de abajo para arriba, pero los países más infelices son Afganistán, Irak, todos los países que... Con mucha pobreza. Con pobreza y con guerra. Claro. Y en todo el cono sur, Argentina fue el único país que subió escalones. De hecho Brasil, que el año pasado lideraba el cono sur, bajó como 7 o 8 escalones. Los índices de depresión en Brasil han superado el 10% el año anterior. Y hay como bastante, bastante crítica a la situación de Brasil. El resto de los países más o menos se estancaron, pero Brasil fue el... Es que Brasil la pasó muy mal en la pandemia. Muy mal en la pandemia. Si bien nosotros tuvimos una gran cantidad de fallecidos, lamentablemente Brasil la pasó pésimo. Y quedó en evidencia la destrucción de un sistema de salud público. Veíamos en Brasil, en Ecuador, la gente muriéndose en las calles durante el COVID. Sí, durísimo. Y eso tuvo muchísima influencia. Creo que quizás también ayudó a que suba Argentina dos escalones, más allá de todas las falencias que puede llegar a tener el país, económicas, crisis, fallas del gobierno. Ni hablar es la contención que tenemos como argentinos. Esa parte humana, que más allá de cualquier crisis, los argentinos tenemos un cariño y una contención especial por nuestra comunidad. Somos resilientes. Somos muy resilientes. Creo que esa es la palabra, ¿no? Y creo que eso suma. Yo creo que Marta Argentina nos juega a favor al ser una tierra forjada por inmigrantes, nuestras descendencias italianas, españolas, franceses. La cultura del encuentro. La cultura de siempre haber... Por muy mal que estemos, el domingo nos juntamos con la familia. Es verdad. Si no alcanza para el vacío y el costillar, están los fideos. El encuentro es algo que nos potencia. Esto no pasa en Chile, no pasa. En Brasil no pasa. Imagínense en los Países Bajos, en Europa. Es que esa calidad de las relaciones no está en otros lados. No entienden en Estados Unidos, en España, que uno se junta un miércoles con los amigos a cenar y el otro día trabajás. No importa, te juntás igual. Realizamos los aspectos, los vínculos, ¿es cierto? Sin dudas. Y para llegar a este resultado, la ONU, ¿hace algún tipo de encuesta? ¿O cómo se manejan para ordenar quizás el ranking? Teniendo en cuenta estos parámetros, obviamente estos factores, pero ¿cómo llegan a esa información? A través de una consultora, que es la consultora más importante del mundo, que es Galup. Hacen esta encuesta global en estos 182 países, donde van midiendo durante todo el año. Es un estudio de todo el año. Que se presenta, esta vez, me acuerdo que estaba hablando con Fer, el productor del programa, el viernes. Y mientras hablaba con Fer por WhatsApp, estaba siguiendo la transmisión de este informe global. Hay un día para todo. Tenemos el día de esto, el día de aquello, pero el día de la felicidad, ¿por qué existe? ¿Con qué objetivo se creó? El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Justamente ayer se cumplieron 10 años con esa declaración de Naciones Unidas. Y se plantea como una iniciativa que lleva adelante el gobierno del reinado de Bután, que hace años dejaron de medir Producto Bruto Interno y empezaron a medir Producto Bruto en felicidad. Y empezaron a ver cómo la felicidad se convertía en un derecho humano y cómo era indispensable trabajar desde las políticas públicas de los gobiernos para generar bienestar subjetivo en las personas. Y hace 10 años Naciones Unidas lo declara y cada 20 de marzo se pone en valor lo que decimos, bueno, el Día de la Mujer no existe porque todos los días el Día de la Mujer, todos los días debería ser un día donde nuestro propósito sea alcanzar la felicidad. Al cual, encontrar la felicidad en pequeñas cosas, en lo cotidiano, sin dudas. Bueno, excelente. Me encanta. Vos me querías contar que hay un evento hoy. Justamente hoy tenemos un evento, hace tres años que Argentina forma parte del World Happiness Fest, que es un evento mundial que se realiza en 80 ciudades en simultáneo en todo el mundo. La sede central está haciendo, hace cuatro días, se está celebrando en Zaragoza, en España. Y por primera vez Argentina va a tener un evento presencial, que es hoy a las 17 horas en el Auditorio del Senado, en la calle Sarmiento 925, el edificio nuevo del Senado, donde hemos convocado, ahí están viendo la invitación, y ahí están viendo el video detrás de Clarita, hemos convocado a los 12 referentes de los principales credos de la provincia, la comunidad cristiana, los budistas, ¡Ah, mira qué bueno! Judíos, musulmanes... Bien ecuménico, le encuentro. Bien ecuménico, sí, y aparte voy a enseñar una cosita, el ecumenismo es solamente aquellos credos que están bautizados, pero por ejemplo, los Hare Krishna no se bautizan, también están convocados. 12 referentes a partir de las 17 horas en el Senado, hablando sobre un mensaje de esperanza. Por un mensaje, el objetivo que hemos pedido a los líderes religiosos, es que el día de mañana la humanidad desaparece, dejar un documento para que las generaciones que vengan, vean cuál era la perspectiva de esperanza que hoy tiene la humanidad. Qué bueno, y qué interesante ver a tantos líderes religiosos, de distintos ámbitos, encontrarse en un mismo lugar, eso habla de respeto, de tolerancia... Fundamental, fundamental. Un mensaje de paz en estos tiempos. El próximo 27 de octubre, se cumplen 36 años de una reunión de oración que se hizo por iniciativa del Papa San Juan Pablo II, donde convocó a todos los credos, en un momento, piensen, en los años 80, cuando estaba por caer el muro de Berlín, y donde el mundo pedía paz, se juntaron en Asís, en la tierra de San Francisco, y la idea es recuperar ese mensaje y poder unir toda la energía de los distintos credos, pidiendo un mundo más próspero, con paz y esperanza. ¿Es gratuito el acceso? Es absolutamente gratuito, sí le recomiendo a la gente que participe, que vayan muy puntual, 17 horas, la idea es comenzar, porque la capacidad es solamente para 80 personas. Ah, perfecto. Perfecto, bueno, para no perdérselo, entonces, va a ser muy interesante escuchar a todas estas personas, dar su mensaje de paz, está buenísimo. Gaspar, como siempre. Te aplaudimos. Gracias por venir. Y feliz Día Internacional de la Felicidad. La felicidad, muy, muy, muy importante. Gracias.